Oye, no sé de qué te gustaba tocar el ukelele. Sí, me gusta mucho, es un instrumento que me... Ay, no te entendimos. Pero lo importante es que la música es un lenguaje universal y es así todos lo podemos entender. El día de hoy entrevistaremos a varios estudiantes para saber el significado para ellos de la música. Y esto es... ¡Al 100! 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 Hola amigos, nos encontramos con... Merari Avila. ¿Tocas algún instrumento? Toco el piano y estoy empezando con el violín. ¡Oh, wow! ¡Qué bien! ¿Desde hace cuánto tocas el piano? Desde hace como... Cinco años. Ok, ya es lo santito. ¡Qué bien! Oye, ¿y qué significa la música para ti? La música para mí es como un lugar seguro. Conforme a mis estados de ánimo, a veces me ayuda para sentirme mejor, para trabajar mejor en mi carrera de diseño. Helen, ¿tú tocas algún instrumento? Sí, pero no tanto por mi gusto. Más que nada era por la escuela y otras por mi familia. Porque a mi familia sí le gusta mucho la música. Toco el bombo, la flauta dulce y el triángulo. ¡Guau! Y para ti, ¿qué significa la música? Para mí la música es una forma de expresión, algo que te transmite muchos sentimientos y pues te ayuda en diferentes aspectos. ¿Conoces algún personaje de la Biblia que toque algún instrumento? Sí. ¿Quién? Yo creo que es muy conocido, ¿no? David, que toca el arpa. Con ese calmó a Saúl, ¿no? Varias veces que estaba enojado. Cuando, sí, cuando el demonio entra en él. Excelente. No, no excelente, pero la música sí salvó vidas, ¿eh? Salva vidas. ¿Qué significa la música para ti? No significa la música porque no soy un hombre de música. ¿Has jugado un instrumento? No, no. ¿Crees que la gente necesita un tipo de talento para jugar un instrumento o no? Creo que necesitan un talento porque en la música tienen muchos cordes y tienen que usar su voz, tienen que usar todo. Así que necesitan un talento. ¿Tocabas, tocas algún instrumento? Tocaba el piano y tocaba la guitarra. ¿Y qué pasó? Lo dejé por cuestiones personales. Ok, bueno. Mientras trabajas o estudias, haces tarea, ¿te gusta escuchar música? Sí, dependiendo del género, en lugar de que me encuentres, escucho el tipo de música. Ok. ¿Tú crees que eso influye para tu estado de ánimo? Demasiado, demasiado. ¿Algún personaje bíblico que recuerdes en la Biblia que era músico? Sí, el Rey David cuando tocaba el arpa. Ok, muy bien. ¿Te gustaría aprender? ¿A tocar? No, pero es un gran instrumento. ¿Qué piensas sobre la música? ¿Lo practicas? Bueno, en primer lugar creo que Dios nos dio el talento de poder alabarle y a través de la música podemos darle gloria. Y pues algo que tengo es que toco guitarra y pues... ¿Hace cuánto comenzaste con lo del canto? Del canto, desde chiquita, siempre estando en coros o más que todo cantar con mis hermanos. ¿Actualmente estás en un grupo o en un coro? Sí, estoy en una rondalla que se llama rondalla Yadá, que nos dedicamos a la música obviamente tradicional a través de la guitarra. ¿Algún personaje que conozcas o una parte de la Biblia que mencione la música? Bueno, en Emiad pensión a que cuando querían hacer la dedicación a la muralla de Jerusalén, trajeron a todos los levitos para que cantaran himnos, para alabar y en esta gran celebración, la dedicación. ¡Wow! ¡Muchísimas gracias, Abe! ¿Puedes decirme qué significa la música para ti? La música es una manera en que puedo simpatizar o expresar mis sentimientos. Es como terapia. Puedes sentir las emociones de la canción en la luz. ¿Has jugado un instrumento antes? Yo he jugado el flúte, el piano y un poco de guitarra. ¡Oh, eso es genial! ¿Crees que la gente necesita talento para tocar un instrumento o es algo que puedes aprender? Es algo que puedes aprender. Quiero decir, una vez que pones tu mente, definitivamente podrías aprender a la Biblia y practicar. Así que si tú estás realmente adentro, podrías, por supuesto, conseguirlo. La música es un lenguaje universal y puede despertarnos emociones o trasladarnos a lugares o personas específicas. No todos pueden ser un Mozart o un Beethoven, pero todos pueden disfrutar su música de algún tipo de manera. Lo que ella dijo, y pues sí, Dios es el creador de todo. Y para alabarle podemos nosotros involucrarnos con la música y así exaltarle. Y bueno, esto fue... ¡Al Ciel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!